Lloven Lloven, oh Lloven Oh hija, los que me ven Llané, oh hija, los que me ven Lloven, oh Lloven Oh mi amiga Oh los que me gusten Tan santo y cruz, omosu oemase Oh alohalu, nyalaran mohan Tandé, oh no domine Lloven, oh no domine Lloven, oh no domine Lloven, oh Lloven Oh hija, los que me ven Lloven, oh Lloven Lloven, oh Lloven Lloven, oh Lloven Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video